Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su podcast Music for Life, una semana más por aquí contándoles las últimas noticias y novedades del múndico, múndico, el mundo electrónico, ya iba a ser una pausa pero aquí no es con edición amigos, aquí es corrido y estamos una vez más con el buen Richux, ¿cómo estás Richux? ¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? ¿Todo chido y tú? Bien, todo cool, ¿qué tal tu fin de semana? La pregunta obligada. La pregunta de siempre. Sí, 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 sí. Ya deberíamos cambiar esa pregunta, ¿no? ¿Qué hiciste el viernes? El viernes. El viernes fui a comprar un regalo para una fiesta a la que fui el sábado. Ah, vale, vale, vale. Por la tarde, en la mañana trabajé. ¿Tú? El viernes. No, pues trabajé, nada más. ¿Namás chambear? Nada más chambear. Puro trabajar. Puro trabajar. Aquí nada más sabemos la de chambear. ¿Y el sabadito? No, pues ya descansé, ¿no? ¿Ya? Ya, ya toca descansar. Hijo. ¿Y tú? Fui a la fiesta, ya llegué tarde a mi casa, ya tenía un buen desueño y pues ya, hoy fui a estrenar un droncito y pues ya nada más tú. ¿Ayer? Hoy. 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 Ah, hoy. Pues, lavar ropa. Domingo es día de lavar ropa. Día de hacer que haceres. De hacer que haceres. Está bien. Está entretenido eso. Más o menos. Pero está bien, está bien, brother. ¿Qué tenemos esta semana, mi buen Richux? Viste que Dreamfields ya sacó su registro, lo platicamos la semana pasada, que iba a ser el registro el 16 y pues resulta que ya, ya salió algo que, híjole. Yo lavar, no sé por qué hicieron tanto rollo, pero para los que no sepan, Dreamfields dice su mamá que siempre sí se quedan en Guadalajara. ¿En Guadalajara? Siempre sí. Sí. ¿Cómo ves eso? ¿Qué crees que haya pasado? Digo, a ver, yo lo veo así como de... A ver. Yo creo que sí tenían ganas de cambiarse de sede. Ajá. Digo, si no, para casi tanto rollo, ¿sabes? Yo también creo eso. Pero, pues, a final de cuentas no encontraron ningún lugar. ¿No crees que les hayan quedado mal con algún lugar? O sea, a ver, yo tengo dos teorías. A ver, tú, tú me dices qué onda. La primera. Ajá. Ya no los querían en Guadalajara. O sea, ya el venue donde lo hacían ya no... ¿Dónde lo hacían? En la explanada del Estadio Acron. Ok. En el Estadio de las Chivas. Ajá. O ya no los querían ahí y no había otro punto ahí cerca donde lo hicieran, en Guadalajara. Y por eso estaban buscando hacerlo fuera de Guadalajara. Ajá. Esa es como la teoría uno que tendría. O la teoría número dos, que tal vez les prometieron en otra ciudad y a la mera hora no se concretó nada. Y, pues, ya no dejaron Guadalajara. ¿Tú qué crees de eso? Pues, mira, yo creo que posiblemente es la dos, porque a final de cuentas no puedes mover un festival, pues, digamos, grande, ¿no? A otro lugar en menos de un año. Exacto. Ya tendrías que tener algo apalabrado en otro lugar. Porque si terminas y en lo que buscas otra sede en otro estado, que, pues, digamos que solo se cierra a Monterrey, ¿qué? Ciudad de México. ¿Qué otra habías dicho? Querétaro, ¿no? Querétaro. Puebla. 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 O Toluca. Ajá. Pues, a final de cuentas, yo creo que ya tenían uno en alguno de esos, por ejemplo. Y si ya les dijeron que siempre no, pues, bro. ¿Qué dice mi mamá? Que siempre no puedes hacer aquí tu festival. Que siempre no. Que siempre no, mi bro. Que yo lo veía más viable irse a Monterrey, ¿eh? Yo también, pero con lo de... ¿Qué evento estábamos hablando? Que no se llenó tampoco. Aparte del Beyond Wonderland. Album de Eric Pritz. Ah, el de Eric Pritz. Que justo apenas Dams nos puso que... Que era sold out. Que era sold out. Pero solo una parte, ¿no? Sí. General, ¿no? Solo el VIP si son sold out. Bueno, solo una sección era sold out. O sea, todavía hay boletos. Y Beyond Wonderland, igual. No, fue sold out. Siento que como que la música electrónica en el norte, norte, o sea, en Monterrey, como que no... ¿No pega chido? No, no. No está pegando tan chido. No sé. A ver, en Ciudad de México el de Eric Pritz, Eric Pritz, fue sold out. Eric Pritz, como español. Eric Pritz. Fue sold out. ¿Quién sabe qué rollo con Monterrey? Pero... Pero pues bueno, va a ser el próximo 16 y 17 de noviembre. Dreamfield, por allá vamos a andar. Vamos a ver si les podemos hacer cobertura también. Ah, van a andar por allá. Vamos, ¿no? ¿Jalas o qué? Es mucho hardstyle, ¿no? No, 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 no. Es que nada más iría porque... Solo en un escenario. Nada más iría porque va a estar John Sumit. Que a ver, ¿va a estar John Sumit? Pues ya tanta música de John Sumit, yo creo que debe de estar, ¿no? Yo creo que ahorita John Sumit es un artista que les va a jalar muchísimo y lo deberían traer. Porque creo que todavía no... A ver, eso creo yo. Creo que no es un artista todavía tan caro... Exacto. Como a lo mejor lo podría llegar a ser, no sé, güey, un Geta, un Tiesto, un Armin. O sea, creo que no es tan caro. Y ahorita como está en su boom, te puede jalar mucha gente... Sí, sí, sí. Por un costo más bajo. Está en su prime, mi bro. Exacto, está en su prime. Entonces, sí, puede ser viable, la neta. Además, digo, mucha gente también que cuando fue Get Lost, pues varios empezaron a comprar boletos porque empezaron a subir de fase, creo. Cuando anunciaron que iba a estar John Sumit, que fue después de ahí, sí. Sí, 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 sí. Entonces, este... Puede ser buena elección, ¿eh? John Sumit. La neta es que, bro... Yo digo que nos lancemos a Guadalajara. Pues está John Sumit, va. Si no está John Sumit, ¿no vas? No, güey. ¿No? Pero, ¿y cómo vamos a traer cobertura de aquí, brother? Pues bueno. Bueno, pues eso fue lo de... No, pues hay que ver el line-up, ¿no? Sí. Es que también, si no te late el line-up, siento que es muy forzado. A ver, que a ver, también, descubres nueva música, güey. Eso es un hecho. Sí. Nueva música, pero a final de cuentas, pues no vas en el mood de... Sí, de ver a tu artista favorito. De emoción, güey, ¿sabes? ¿Llegaste a ver los line-up pasados? O sea, algo que te acuerdes. Sí, sí. ¿Te latieron? ¿Te latían o más o menos? Sí, sí me latieron, güey. Alguno que otro. Porque uno que otro DJ. Yo creo que este año... Qué joder. Y que trajeran al escenario el de Ants. El de las hormigas. Sí, sí, sí. No, bueno, también dije, güey, qué chingón, güey. Sí, 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 está padre. O sea, te caos, pero te caos un poquito más duro, ¿sabes? O sea, no viene como lo comercial, sino viene chido, te caos. Entonces, por esa parte, sí me la tené ir. Pues vamos a ver, ya que se acerca la fecha. Ey. Ya decidimos qué rollo. Porque hasta cuándo es? En noviembre, ¿no? Noviembre 16 y 17 de noviembre. Ah, mira, pues el lunes no trabajo. ¿Es el lunes no trabajas? No. Por lo general lo hacen para que ese lunes descanses. ¿Sí, no? Sí. Bueno, güey. Yo digo que nos lancemos. Pero bueno, vamos a ver el line-up cuando salga. Y ya decidimos. Ya decidimos, bro. Bien, entonces, ¿qué crees? Que la buena Grimes, la semana pasada, platicamos de lo que le había pasado. Ajá. Pero ya salió a dar una explicación. Traigo aquí un tuit, algo que escribió ella, que salió después de que grabamos el podcast. Ajá. Entonces, bueno, vamos a comentar un poquito. No sé si tú hayas escuchado nueva info o algo así. No, yo no he escuchado nada. De lo de Grimes. Pero bueno, ahí les va lo que puso Grimes en su cuenta de X. Dice, quiero disculparme por los problemas técnicos con el espectáculo de esta noche. Quiero volver muy fuerte y por lo general siempre manejo todos los aspectos de mi programa yo misma. Para ahorrar, para ahorrar tiempo. Esta fue... Ay, güey. Esta fue una de las primeras veces que he subcontratado cosas esenciales como Rekordbox, BPM y dejar que alguien más organice las pistas en la SD, etc. ¿Tocan con SD? ¿Tocan con SD? Pues sí hay un apartado. Sí, o sea, las CDJs traen... Sí, sí, traen para SD. Traen para SD. Yo aquí en México no he visto a nadie que toque con SD de los que yo he visto de DJs. Qué interesante. ¿Por qué? ¿En qué cambiará? Pues no sé si tenga más... ¿Velocidad? Velocidad a leer las rulas. También depende en cómo toque. Voy a preguntarles a amigos DJs a ver si saben algo de eso. Porque si trabajan en live, pues pueden abrir un programa. Más bien, pues sí, pueden abrir un programa y todo ese proyecto lo pueden tener en el SD. Que vendría siendo lo mismo que una USB, ¿no? Exacto, sí, no le veo el chiste. Pero bueno, tuve una mala sensación de antemano de no haber pasado todo a través de las CDJs. Y aunque lo señalé, no insistí. La gran lección para mí fue una mezcla de... Uno, si quieres que se haga bien, hazlo tú mismo. ¿Válido? Dos, ser un coño incluso si la gente se siente mal. Ahí no sé si la traducción estuvo mal. Dice, tres, probablemente finja que está bien y se involucre con la multitud. Bla, 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 bla. Sobre el escritorio trataban de arreglar el software cuando estaban destinados a ser entretenido. Organizaré personalmente todos los archivos la próxima semana. No dejaré que vuelva a suceder. He pasado meses organizando este show, haciendo música y efectos visuales. Y es cierto que no estoy de buen humor. Pero sí, la próxima semana será impecable. Como que mencionábamos mucho como de... Ey, la semana que sigue ya... Ya todo bien. Ya todo bien. Algunas buenas lecciones aprendidas. Que Dios los bendiga a todos. Los CDJs me estaban mostrando BPMs como 370. Así que ni siquiera podía mezclar manualmente de oído. Y los monitores delanteros estaban apagados. Así que fue literalmente un caos sónico. O supongo que era como sonoro o algo así. Por mi parte, tratando de adivinar cómo sonarían las cosas para ustedes. Por favor, perdónenme. Amor siempre. Eso fue lo que dijo Grimes en su comunicado. Yo, a ver, he visto comentarios de la comunidad acá de México, de electrónica. Y muchos, la neta, sí le echan la culpa 100% a ella. O sea, no al equipo. Pues es que, bro, DJ y Santos ya habían tocado. Y aparte eso de que se subieran a 370 la rola, igual muchos yo escuché que como que no tenía sentido. ¿Qué crees que nunca he...? A ver, sé que va de cero infinito ese pedo, güey. Cuando le mueves al botón... Exacto, era lo que te iba a decir. Le vas moviendo a cuánto es que lo puedes recorrer. No sé si se pueda... Acabas de mencionar infinito. Yo quiero aclarar que yo no toco. Bueno, es un rango. No sé. La neta, nunca lo he bajado a tal grado de ver cuál es el tope. Cuando he usado CDJ. Pero le vas poniendo... O sea, le vas moviendo como al rango, ¿no? Sí, sí, sí. Le vas moviendo al rango y hay un botón que te dice más 10, más 16. Y el otro es white, que es libre. Ajá. Pero nunca he subido más de 130. Bueno, 140, que es el tecno que toca ahorita. Sí, 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 sí. Nunca lo he subido más de eso. Y cuando lo bajo, pues baja a cero, ¿sabes? O sea, nunca he usado... A ver qué pasa. Está bien raro. A ver qué número llega. Yo siento que con esa declaración, o sea... Aparte, lo que yo estaba escuchando es que si la rola iba muy rápida, la partirás entre dos. Sí, 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 sí. También lo hacen muchos DJs que tocan bass y todo ese rollo. Ajá. Que si está puntuado a 70, es 140 BPMs. Para que puedas empatar bien. Por así decirlo. Algo así. Y si está al revés, pues la divisa en la mitad. Algo así había escuchado con el dubstep, que partía a la mitad y que no sé qué. O sea, había llegado a escuchar eso. Pero creo que no me acuerdo si fue en una declaración que dio luego o luego o algo así. Que no... Ah, que creo que en el micrófono. Que decía que no era buena con las matemáticas. Y sí lo dijo. Sí lo dijo. Sí lo dijo en el live. En el live. O sea, a mí lo que más cringe me dio fue cómo se puso a gritar. Sí, sí, sí. Como que no le salía la rola. ¡Ah! Pero para que te dieras cuenta, como que ella no la estaba regando, ¿no? O algo así, ¿no? Es que de verdad yo no me imagino... Yo no me imagino a DJs que yo conozco gritando así cuando les ha fallado algo. Porque yo he estado ahí atrás y cuando son fallas es como, a ver, ¿qué está fallando? Vamos a tratar de arreglarlo. Pero jamás, jamás, jamás me pasaría por la cabeza que alguno se pusiera a gritar. ¡Ah! O sea, lo más que se me pasa por la cabeza sería, chicos, estamos teniendo problemas técnicos. Vamos a tratar de arreglarlo. Pero eso ya es el mismo recurso, güey, ¿sabes? Sí, claro. O sea, mientras ves qué onda. Pero no gritas, güey. O sea, esa capacidad cerebral en lo que estás gritando... Ponte a dividir entre dos. Ponte a usar la cabeza. No sé, me dio mucho cringe ver el video y después lo que dijo. Ay, no sé. Es que también siempre le echó la culpa a Coachella, ¿no? Sí. Hasta en su comunicado está echándole la culpa a Coachella. Efectivamente, sí, que el equipo no sirvió y los monitores están apagados. Muy difícil que apaguen los monitores, yo digo. Y no me vas a decir que, ay, no pudiste mezclar porque los monitores estaban apagados. ¿Tienen los audífonos, no? No sé, estuvo bien raro eso. Pues nada más queríamos como... Digo, que no sé si yo uso audífonos. Hay algunos que no usan audífonos. ¿Y se van a por oído con los monitores? Sí, güey. Hay mucha gente que sí tiene muy práctica de ese rollo. Jessica de Fred ya casi no usó audífonos. Ok. Ah, fíjate, eso no me he percatado. Sí, yo sí, bro. Pero ahorita que me digas otro DJ, no solo porque Jessica se me vino a la mente. Que me acordé que no usó audífonos. Pero así otro DJ que me digas que no usa audífonos, la neta no. Posiblemente muchos dirán muchos nombres. Sí, bro. Pero ya también tienes que tener muy practicado el set y las rolas que vas a meter. Claro. O sea, ya es práctica, güey. No es como que aprendas a tocar y ya mañana quieras tocar así, güey. Está cañón. Yo jamás, o sea... A ver, a Grimes la tienes aquí. Pues sí, está cerrando Coachella. Y que no... Sí cerró, ¿no? Sí. Y que no... No sepas manejar el equipo. Está cañón. A ver, es como que hagas, ¿no? También con muchos... Tampoco sabes manejar tus emociones, güey. Eso de gritar y eso sí es como no saber manejar emociones. Ya sé, oye. No, no, no. De verdad... También está bien loquita ella, ¿verdad? No, pero aunque estés loquito, o sea... Aunque estés loquito... Es que no te pones a gritar. Así eres un artista. No, yo sacaría mi estrés gritando groserías, tal vez, pero no las voy a gritar en el micrófono. O sea, como que eso en qué arregla. Pero bueno, yo no estuve ahí. Yo no soy Grimes. Sabrá Dios qué pasó. Sabrá Dios qué pasó. Vamos a hablar de Coachella. Seguimos hablando de Coachella. Pero ya de este fin de semana, ¿viste el súper back-to-back que tuvo Prides con Ánima? Sí vi que la retransmisión, ¿no? Media hora fue. Sí, bueno, sí. Lo que pudimos ver. Oye, pero no estaba puesto para que lo transmitieran. O sea, literal, creo que el viernes o el sábado, no me acuerdo cuándo salió como la lista de lo que se iba a retransmitir o a transmitir en vivo. Ajá. Y no estaba lo de Ánima y Prides, güey. O sea, ni como bonus. Lo metieron, creo que de... No, sí estaba, ¿no? Es que, a ver, también saben que su live por día, güey. Ah, no. O sea, estaban los live por día. Pero hubo una lista desde antes. Creo que eso fue el viernes, porque en el sábado ya lo publicaron. Ajá. Creo que el viernes había una lista donde venían todos los lives y no venía el de Prides con Ánima. En esa no estaba. Y mucha gente, te digo porque yo estaba checando en una página a ver si encontraba como de los visuales. Ajá. Y muchos estaban poniendo, ¿no? Que no lo iban a pasar. Y citaban como esa imagen que... Ok. No sé dónde sacaron la imagen. Ajá. Pero, según yo, no estaba. Pero bueno, lo chido es que pasaron, aunque sea media horita. Y, ¿cómo lo viste? Yo, la verdad es que lo que pasaron de visuales estuvo bien. Siento que... Jugaran bien, ¿no? Los dos con sus visuales, la neta. Sí, como que los pusieron como a competir. Como... Estaría padrísimo que subieran ese set. Lo dudo mucho que lo hagan. Sí, yo también. Pero, creo que podría ser un buen show que se podrían aventar en un futuro. Si le invierten mucho más a visuales en conjunto, yo creo que esos dos se podrían aventar a una gira. ¿Sí? Yo digo que sí. Es que hay muchísima gente que le late tanto prides. Vamos... No quiero llamar vieja escuela. Ajá. Pero, realmente, Anima es muy nuevo. Sí, sí, sí. Entonces, vamos a llamar como la nueva generación a los que les gusta Anima. Y a prides como los... Sí, las que yo llevo el tiempo escuchando música, ¿no? Ajá. Desde cuando está el prides. Entonces, creo que podrías juntar como esos dos mundos y hacer un set así, de unas cuatro horas. Estaría muy chido, pero yo, la neta, no creo que lo hagan. Yo también... Fue un exclusivo que no se va a repetir. Sí, o sea, estaría cool, pero no... Sí, o sea, es un hecho que no se va a repetir. Por producción no creo que lo hagan. Ah. O sea, pero bueno. Se vale soñar. ¿Pero cómo lo viste? Lo vi bien. ¿Bien? Me gustaron los mashups que tocaron. La neta está muy chido. Oye, estuve leyendo comentarios que no se escuchaba como tan bien. Yo no logré percatarme de algo raro, como que no se escuchaba bien. Es que, ¿sabes qué? Es que siento que también hay un poco de diferencia entre la música de Anima y Eric Pratt, ¿sabes? Ok. Entonces, sí, en un cambio, la neta, sí se escuchó fatal, güey. O sea, no es que se escucharan mal. ¿O sea, que no la mezclaron bien? No es que no la empataran mal, bien. Pero cuando bajó la otra rola para meter la otra rola, sí se escuchó así como de, ¿qué pedo? Ok. Se escuchó raro, güey. No se escuchó bien. Una rola que metió Anima. Pero una en el live, ¿o todas estaban así? No, pues en el live, pues unas dos o tres, güey. Ah, ok. Pero yo creo que es por lo mismo de que no es el mismo tipo, güey, ¿sabes? Ok. O sea, hay muchas músicas que sí se puede llevar bien, güey, cuando la escuchas mezclar. Más aparte de que si la metes desde el intro, pues sin pedos, güey. Baja chingón. Pero si ya con los edits que has hecho para meter tus rolas y más para un set así, pues creo que ahí fue cuando, cuando valía madre. Ok. Porque lo mismo dijo el Dams. O sea, dijo, se escucha medio raro. Pero es que también son como los cambios, güey. Ok. Que se escuchaban raros, ¿sabes? O sea, pasar del house al melodic, que sabemos que el melodic no está tan ponchado. Exacto. O sea, en un drop de melodic, ¿qué escuchas, güey? Sintes y el kick. Y en un drop de house, ¿qué escuchas, güey? Pues es un chingo de melodías, uno que otro sinte, y el kick. Y aplausos también. Bueno, claps, ¿no? Entonces también, pues siento que es una variación de un chingo de cosas que hay en cada lado. Sí, que no importa al final de cuentas. Pero, pues la neta es que al final de cuentas, pues estuvo chido, güey. Digo, si no te vas tanto a ese pedo, estuvo chido, la neta, güey. Los más shups que metieron, güey. Este, los visuales, güey. La neta estuvo chido. Y que haya sido dos o tres rolas de un set de treinta minutos, güey. De tres horas, perdón. Ya está empezando ánima, güey. Ya está empezando ánima, bros. No, y si grabamos al rato. Ay, lo bueno es que se le... Y si le ponemos pausa, lo bueno es que le podemos regresar. Pues sí, yo lo vi la media horita que transmitieron. De diez, me gustó. ¿Sí? La verdad es que sí. Sería algo que valdría la pena. Ya se acerca Afterlife, güey. Ya, ya se siente más cerca. ¿Cuánto? ¿Como dos semanas? No, como tres, ¿no? ¿Como tres semanas? ¿Como tres semanas, sí? Sí, ¿no? Como tres semanas. Ya la otra semana se acaba de abril. ¿Ya vas a saber la otra semana? ¿Qué regla? Ya la otra semana voy a saber. ¿Cuándo, cuándo? El sábado. O sea, el próximo sábado. Para el próximo podcast sabemos. Sabemos y voy a poder ir a Guadalajara. Eso, eso me agrada. Eso me agrada. Yo sí quiero ir, güey. Me gusta como viajar a ir a un festival. Digo, no hemos hecho que una vez, ¿no? ¿Juntos? Bueno, juntos. No, porque ustedes les han hecho que más veces... Pues fue Ultra. Fue Guadalajara. Y ya. No es cierto, Monterrey. Monterrey. A Guadalajara no hemos ido, ¿eh? Juntos. No. Fue cuando fueron ustedes con... Ajá. Mira. Bueno. Pues está chida esa emocioncita, ¿no? De ir a otro estado y... Y va al que quieres ir, güey. Sí, la neta está bien. Ojalá se pueda ir. Pues ya, ya veremos el próximo sábado. Tenemos también la collab de Peso Pluma con DJ Snake. La neta, yo no la he escuchado. Yo tengo una duda sobre su set de DJ Snake. Por cómo salió Peso Pluma. La neta, no había DJ Snake. Ok. Y eso que estuvo después de ánima. Y nada más vi un cachito porque... Yo me apendejé con el horario. Dije, pues ya. Ya. Ya le toca a John Sumit. Pero después me acordé que es una hora adelante, ¿verdad? Sí. Dije, ay, qué pendejo. Ya lo quité. Pero en su set... No sé si están viendo la pantalla. Bueno. En su set tenía... Estaba arriba en una plataforma. Y abajo parecían rejas. Como... Como... De prisión. Ok. Entonces ahí había un chingo de gente. Pero lo que yo ya no vi es que sí eran los invitados. Porque todos estaban vestidos de negro. Y cuando salió Peso Pluma... Traía la misma... Como la misma vestimenta a los que estaban ahí encerrados. ¿No serían como sus bailarines? Pues puede ser, bro. Que a ver. Si lo... Yo lo estuve pensando, güey. Y este... Y si lo piensas de esa forma de que eran sus... Sus compas que iban a tocar, güey. Que subió para hacer collabs. Pues que a toda madre, güey. Que estén ahí. Que vayan saliendo y cantar y todo ese rollo. Sí, que a cool. La gente está muy chido, ¿no? Pero la gente sí no me fijé, güey. Que a ver si al rato pasa un cachito. Más bien para ver si al rato tiene la misma temática. Y lo checó bien. Porque sí se... Se veía interesante como esa propuesta, ¿no? De encerrar a sus collabs. Y que vayan saliendo. La neta... La neta sí se siente... Como que sí tenía buena temática ese rollo. Buena propuesta. Pero regresando a la rola... Pues no sé, bro. Ya la escuchaste. Ya, güey. No, te gustó. No. A nadie, güey. A mí tampoco me gustó, güey. Güey, creo que le va a gustar a un público... Público muy internacional. O bueno, un público internacional. Y a los que les gusta peso pluma. Sí. Habría que preguntarle a la gente que le gusta peso pluma. Vamos a preguntarle a Adams. A Adams le gusta peso pluma. A mí me gusta peso pluma, güey. Pues la neta no me gustó la rola. ¿Por qué? Porque se me hace... Como muy... No sé cómo explicarlo. No quiero decir comercial porque no es comercial. Ajá. Pero se me hace como un sonido que ya hemos escuchado, ¿sabes? Ok. ¿No te gustó porque ya lo habías escuchado? Sí. ¿El sonido? O sea, como que es un sonido muy latino... Electrónico que... Ok. ¿Tú por qué no te gustó? Es que, güey... Vayámonos a lo que hace Bizarrapo, güey. Ajá. Mete líricas de... De lo que es, güey. O sea, de lo que cantan esos güeyes, güey. Sí. De corridos tomados, supongámoslo así, güey, ¿no? Ajá. ¿Qué hizo con Peso Pluma y qué hizo con Natal, güey? Que igual lo mismo, metió pinches requintos y no sé qué más usen ahí, güey. Y aparte le agregó música electrónica, güey. O bueno, síntesis, todo ese rollo de música electrónica. Sí, 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 sí. Y aquí es pura música electrónica, güey. Y nada más estás viendo que... Sí, a final de cuentas es una collab, güey. Y Peso Pluma solo está prestando la voz, güey. Pero siento que si hubieras ahí agregado como algo de su estilo del Peso Pluma, hubiera pegado más. Ajá, es como... ¿Cómo se llama ese? Ok. ¿El Dermexas? El Richie. No, el... El Dams. El Voodoo. El Richie. El Cross. No es el de lo que se llama. De Orro, güey. De Orro. De Orro como que hizo lo mismo con Bizarra a su estilo de De Orro, pero le mete como ciertas cosas... ¿Instrumentos o...? ¿Cómo se llama? Sí, o sea, lo que se busca es que traiga una esencia de los dos. Exacto. Y acá no la tiene de Peso Pluma. Sí, güey. No, es como... Ok. No me quisiera decir comercial, pero se nace comercial. Pues debe ser comercial. Sí, pues debe ser comercial para que pegue. Que ahora, güey, no sé por qué está presentando nueva música, si ya se iba a retirar el DJ. Que no es hate, güey. Pues a mí me late DJ. No, a mí también me late. O sea, ojalá se quede y ojalá venga. Sí, güey. Pero no sé, sí se me hace raro como de... Ah, ya me voy. Bueno, voy a sacar otra rola. Yo creo que... Yo creo que llega un punto... Ajá. Y se me hace que Snake es como Skrillex. Llega un punto donde estás en la cima de los DJs y literal... La rola que hagas en el avión, dices, la voy a sacar. Paz. Y la lanzas. Y si pega, chingón. Y si no, de todos modos puedes sacarla, güey. Porque sabes hacerlo, porque tienes los medios para hacerlo. Sí, sí, sí. Y porque te da igual. Porque aparte estamos muy acostumbrados a que saquen singles. O sea, rolas solas. Sí. O sea, raro, bueno. Un poquito menos común que estén sacando discos, ¿no? Exacto. Sí lo sacan. Bueno, no vayan a empezar en los comentarios. Ay, sí sacan discos. Sí sacan discos, pero es como más... Pero es que, güey, ¿cuándo fue el último disco de Snake? Exactamente. O sea, ya tienen un chingo, güey. Ya tienen un ratote. Entonces, yo creo que fue así. Que, no sé, platicó con el pedazo fluma. Y si sacamos una rola, órale, va. Y ya, güey. Literal. Yo siento que fue así. Sí, güey. Hasta una plática en la peda. Sí, 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 exacto. Pues ya vamos a grabar. Pero, güey. Es que, bro. La neta es que de su disco, el último que sacó y algunos singles que ha sacado, güey. Tiene rolas muy perras, güey. Y está Talc, güey. Y está la de... La de Middle, güey. Que es bien pinche famosa, güey. Incluso la que sacó con los de reggaetón, güey. Que ahorita no me acuerdo cómo se llama. La de Taki Taki, güey. Ah, sí. Está chidita, güey. Porque también a DJ Sneak como que le late ese estilo, güey, de... Como latino, ¿no? Como trap, güey, latino, güey. Y la de Taki está chida, güey. Pero esto que sacó, pues a mí sí no me latió, güey. Yo igual no soy fan de los tumbados, pero... Pero bueno, la voy a escuchar, a ver qué tal. Por ejemplo, la de Nata con Bizarrap no me gustó. ¿No te gustó? Como que siento muy forzado lo que dice el Nata, lo que canta el Nata. Con la base. No sé, tal vez... O sea, no es como que mi género. No es tanto de mi agrado, ¿no? Pues a mí sí me gustó, güey. Me gustó más que la de Peso Ploma. Por algo está en el top, güey. Sí, 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 exacto. Pero el pedo, ¿sabes cuál es? Es que esa rola ya la habían grabado, güey. Yo creo que también influye mucho, güey. Influye mucho, güey. ¿Por aquí? Es que, güey, se me vienen tantas palabras a la mente que ya... Quiero sacar todo. Influye mucho, güey, que la grabes hace un año, güey. El estilo de cualquiera de los dos cambies ahorita. Y la saques ahorita, güey. Sí. Y sí va cambiando el estilo. O sea, sí te vas dando cuenta cómo van cambiando nada más con un año. La neta, güey. Pero, pues, bueno. La voy a escuchar a ver qué tal. Hablando de John Sumit. ¿Qué tenemos de John Sumit, mi buen hecho? No hablamos de John Sumit, pero John Sumit cerró Coachella la semana pasada. Justamente hace una semana. ¿Habías mencionado a John Sumit, bro? Ah, sí, en Dreamcast, ¿ah? Sí, además, sí, ¿no? Hace media hora, bro. Bueno, pero, pues, o sea, continuando con John Sumit. Pues hizo un show muy perro. A mí sí me gustó, güey. La neta es que todas las luces, güey, como jugó con las luces, todo el pedo audiovisual se estuvo chido. Sí, ¿saben tú un buen show? Sí, güey. O sea, sí. Bueno, a ver. Si eso que estaba público y publique acá trabajando, acá chameándole, sí, en cine y tal. Sí, sí lo ves, güey, que sí trabajó, güey. Ok. Pero, a ver, también seamos honestos, güey, yo soy pinche fan, güey. Puede verlo alguien que no es fan y va a decir, güey, la neta no estuvo chido, güey. ¿Sabes? Claro, claro. Entonces, pues posiblemente... No, pero yo creo que sí. A ver, presentó algo, algo bien hecho. Presentó un buen de música, güey. Ah, güey. Incluso hasta una rola que es como de drum and bass. Ajá. Bueno, no es como, es drum and bass, que va a sacar él con otro bato, como se llama. Ajá. Porque a ese brother le late un chingo ese rollo, güey. Entonces, presentó un buen de música nueva. Lo que sí es que siento que quiso cargar tanta música nueva o como transmitir tanto sonidos que llegó un punto en que ya como que los cambios no coordinaban con la rola anterior, ¿saben? Entonces, creo que sí, ahí sí le falló un poquito, pero sí presentó casi un chingo, un buen de música nueva. Yo creo que el 70% de su set fue música nueva. Qué cool. Y hoy va a tocar otra vez. Va a cerrar de nuevo el Outdoor de Coachella. Qué chingo, güey. Y acaba de anunciar que va a cambiar su set. Ajá, sí vi, sí vi que su equipo de producción viendo, viendo este tuit, así, que dijo que había tomado la decisión de cambiar todo su... Hace unos momentos, ayer dijo, bueno, algo así puso. Acabo de tomar la decisión de cambiar todo mi set para esta noche. Sí, güey. Mi equipo de producción leyendo este tuit. No, imagínate. Pero qué chido, güey, que no le des el mismo show que la de semana pasada. O sea, aparte de eso, se nota la frescura de DJ. O sea, un Armin no te hace eso. O sea... Posiblemente cambien unas que otras rolas. Pero no... Ay, voy a cambiar todo. Falta escucharlo. Sí, 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 claro. Igual y nada más las remezcló. Igual y nada más puso una nueva. Pero, güey, si sí lo cambia todo, qué chingón. Que a ver, ¿quién se va a acordar de lo que tocó la semana pasada? Pues luego hay gente que... No sé, yo luego tengo compas que... Ah, no. Esa rola la tocaron en el EDC del año pasado. Sí. Yo, güey, ¿cómo te acuerdas? No, no. Esa rola la tocaron hace dos años en el minuto 40. Joder, chale, brother. ¿Cómo te acuerdas de eso? O... No, no, no. Este DJ sí vino. De hecho, tocó tal. Y ese es el mismo set que está sonando ahorita en tal lado. Nada más cambió tres rolas. Sí. Dijo, güey, ¿cómo se acuerdan de eso? Yo a duras penas me acuerdo qué comí ayer, amigos. O sea... Tan yo, güey. Es más... No sé qué desayunar ayer. Con eso les puedo decir todo. O sea, me gusta mucho esto, pero no tengo esa memoria. O sea... Sí, no, ni yo, güey. Me acuerdo mucho de una amiga que acababa de ver a Leso en Tomorrowland. Y después lo vio aquí en México. ¿No fue el Dams? No, no fue el Dams. No. Otra amiga. Y este... Y me acuerdo que dijo... Ah, ese es el mismo set de Tomorrowland. Nada más le cambió como dos canciones. La de tal y la de tal. Y yo. No manches. Güey, ¿cómo... ¿Cómo te aprendes eso? O sea... Neta, te la pasas escuchando a Leso todo el día, todos sus sets. O sea... O tal vez tienes una memoria muy cabrona. Yo la neta es que no. O sea, es más... Si me dieras así una lista y... Tacha las rolas que tocó Skrillex en su set... Tal vez ni te las tacho todas, güey. Sí. No me acuerdo de todas, o sea... No sé, bro. ¿Te acuerdas casi después del set de Afterlife? Uh, güey. El de México. Y el de México del año pasado. ¿El de Anima? Sí. Ay, pero es una hora. Bueno. Tal vez... Tal vez le gusta. Tal vez no le pusiste atención a los demás DJs, güey. Tal vez... No, espérate. Tal vez a mi amiga le gusta tanto a Leso como a mi ánimo. Exacto, güey. Yo creo que sí, güey. Y ya ahorita digo... Es más, voy a grabar un video y voy a decir... En Afterlife. El año pasado tocó esta en lugar de esta. Y checaste que ya no empieza con esta y ahora empieza con esta. Yo creo que sí. Sí, eres capaz, güey. Sí, eres capaz. Puede ser. Pero bueno. Oye, que hablando del Dam sejó unos comentarios en un video de hace como tres... Tres meses. Tres meses. Creo que apenas íbamos empezando el podcast. Y ya dejando comentarios. Bro, ya estamos en el 14. No, brother. Esto es en el último episodio. Aquí suelta toda la cosa que quieras tirar aquí en este, en el último, brother. Para que tengas más chance de salir, compitas con la gente. Básicamente. Pero bueno. Sí, es mi bro. Ojalá así lo cambie todo. Ojalá que sí. Ya hablaremos de él la próxima semana. Así es, mi bro. Tenemos que Spotify. ¿Tú qué servicio de música en streaming utilizas? Pues uso Spotify. ¿Ah? Ahorita ya empecé a escuchar... Bueno, a usar Apple Music. ¡Hala! Burgués. Pues tiene los sets, ¿no? ¡Hala! Yo con la esperanza de que subieran el de John Summit de Iris y México. ¡Híjole! Hubiera estado buenísimo. Ya me lo hubiera tatuado aquí. Sí, yo. La carátula. El QR, ¿no? El QR. Clásico. Pero, pues, no, bro. No, no lo subieron. Y, pues, uso más Spotify porque ya tengo la música descargada ahí. A ver. Si yo te paso todas tus listas de reproducción Apple Music, ¿cancelarías Spotify? Porque me acabas de decir que solo estás en Spotify por tus listas de reproducción. ¿Lo harías? Yo sí. ¿Tú sí? Yo sí. Te voy a pasar todas tus listas a ver si es cierto. Yo, tú, cancelaría Spotify sin que hicieras eso, güey. Porque soy más de que... Güey, es que, güey, ahí te va, güey. Tengo un chingo de listas, güey. Caray, cuéntame eso, a ver. Tengo un chingo de listas que voy haciendo porque digo, ah, esto está chido. Voy a hacer una playlist de bass. Y ahí voy metiendo, ¿no? Ok. Y se va llegando de música vieja, música vieja, güey. Ajá, ajá, ajá. Mis gusta también. Ah, esta me gusta. ¿Pues qué? Mis me gusta, güey. Mis me gusta, güey, también. Y ya cuando las pongo así en aleatorio... Sápenle clips. Güey. Pues ya después digo... Tres mil rolas. Ya después digo, pues, ¿qué pedo? ¿Por qué eso me gusta? ¿En qué fiesta andaba? ¿En qué fiesta andaba? Y aparte, pues Spotify como que no te pone todas las rolas en aleatorio, güey. ¿Verdad que no? No, güey. Yo tengo la teoría... Ahí te va. Ajá. Tú me dices y compartes esta teoría. Yo tengo la teoría de que el aleatorio de Spotify depende mucho de la última rola que hayas dejado. Por ejemplo, yo en mi lista de reproducción de mis me gusta, tengo Metallica, Muse, Tiesto, Aventura. O sea, hay un bumbury, hay un desmadre ahí. Porque me gusta el aleatorio de que no sepa qué me va a salir. Justo que es un aleatorio. Pero, por ejemplo, si me sale una de rock, como Metallica, casi es un hecho, güey, que la siguiente o la segunda rola va a ser, por ejemplo, de Kiss, güey, o de Iron Maiden. O sea, algo que tenga que ver con rock. ¿Ok? Y, por ejemplo, si salto esa de rock y me sale algo de reggaetón, güey, la siguiente o la segunda rola va a ser algo de reggaetón, güey. Si no es que del mismo pinche artista. Eso, a la neta, me caga. Porque no es un pinche aleatorio fiel. Y entonces, me doy cuenta que acabo escuchando las mismas pinches 50 o 100 canciones que siempre escucho. De las 3.000. De las 3.000 que tengo, güey, siempre me están, sale y sale las mismas, y es como de, chale, güey. Y hay rolas que no las escucho para nada, güey, para nada, para nada. No me vuelven a salir. Pero esas mismas 100 pinches canciones, ayer me di cuenta, güey. Bueno, es más, siempre me doy cuenta. Yo por eso estoy dejando de usar Spotify. Ayer venía escuchando una rola de Bumbuddy, güey. Ajá. Ya como que a la mitad, ya dije, no, ya no la quiero. La salto. Me sale otra en español, güey. Ajá. La salto y me vuelve la salida otra de Bumbuddy, güey. Y es como de, güey, qué posibilidad hay de que en 3.000 canciones te salga Bumbuddy dos veces, güey. Eso no es un aleatorio, mamón. Ok. Esa es mi teoría, güey. Que en base a lo que has dejado correr la rola. Te pone otra. Te recomienda dentro de tus rolas otras rolas del mismo artista o similar para que sigas escuchando porque como que estás en el mismo mood, güey. Y no te va a cambiar, por ejemplo, si hay gente que tiene corridos tumbados y estás escuchando Melodic, no te haga el brinco de Melodic a tumbados, güey. Ok. Que, güey, yo quisiera eso. Pero no lo hace, güey. Y el aleatorio de Apple Music, güey, literal, agarra de donde sea, güey. Nunca he sentido esa sensación con Apple Music. Ok. ¿Tú cómo ves? Yo tenía la teoría de que esa manera, este, el aleatorio funcionaba con el círculo, creo que se llama de Camelot, güey, que divide todo por tonalidades. Y ese círculo es un círculo de los colores del arco iris, perro. Y se supone que ese pinche círculo está dividido entre también, este, ¿cómo se llama? Estas cosas que sentimos cuando uno está feliz, triste. ¿Emociones? Ah, sí, emociones. Eso, eso que no tengo. ¡Ah! Eso que ya no siento. Eso que ya no siento. Desde que me dejó mi ex. No, ya no. ¿Quién sabe? ¡Ah! Saludos a la... ¡Ah! Casi, casi hacemos llorar a mi chavito. No, no, no. Este, sí, güey, está, esas tonalidades están divididas por... ¿Cómo sentimientos? Emociones. Emociones, perdón. Entonces, güey, este, pues, yo sentía que te hacía el cambio, sí, güey. Ok. O sea, si estabas en una tonalidad feliz, güey, te seguían poniendo música feliz, güey. ¿Tú te has dado cuenta de eso? ¿De que te va recomendando como rolas felices? Sí, güey. Sí. Pero también te das cuenta que si dejas una corrida de, no sé, güey, Nathanael, a la siguiente te recomiendo otra de Nathanael, güey. Ajá. Es una pendejada eso. Entonces, yo estoy como entre ese debate que puede ser alguna de esas dos. Deberíamos agarrar una cuenta nueva y meter las mismas rolas a ver cómo se va desempeñando al aleatorio, güey. O sea, hacer una lista de reproducción igual y reproducirla en distintos Spotify's. Es dejando, por ejemplo, en el tuyo vamos a dejar que corra más, a lo mejor, las de salsa, güey. Ajá. En el mío las de rock, en acá producción las de, no sé, banda. Una cosa así. O sea, un género diferente, pero todas, todas son las mismas rolas. Sí, sí, sí. Y a ver si hay una tendencia de que vaya sacándote más rolas del mismo género. Claro. No. Este sería un buen experimento. Pero le voy a echar atención, le voy a echar ojo. Bueno, no. Oído. 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 No es video. No, bro. Le voy a echar ojo. Esa rola está pasadísima, esa que está tocando ahorita. No sé. La de Moisés. 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 Le voy a echar oído a ver si escucho como rolas felices. O tristes. O tristes, sí, sí, sí. Le voy a echar ojo. O no. ¿Qué se hacían antes los Xperia, güey? ¿En serio? Sí, ¿te acuerdas del Xperia que yo tenía que se prendía la lucecita? No, brother. No me acuerdo. Bueno, yo tenía un Xperia que en realidad no me acuerdo cómo se llama. Que en el control de regresar y creo que las aplicaciones y el de home. Ajá. Se prendía una lucecita. De colores. Y en su reproductor de música. Sí, metías rolas que este... Pues no fake, güey. No piratas, por así decirlo. O sea, si las descargabas legales, te bajaba la rola. Compradas. Te bajaba la rola con su tonalidad, güey. Y ahí la metía a un estado de ánimo. Y entonces cuando tú le ponías reproducir en estado de ánimo, ya nada más te decía cuál de las rolas había. Y ya le dabas aleatoria. Así que las... ¡Anda! Sí, bro. Oye, eso está cool. No lo había escuchado nunca eso. ¿No? No, güey. Será un Xperia, bro. Wow. Hoy aprendimos algo. Hoy aprendimos algo con el buen Richux. Pero... Clases con el buen Richux, ¿no? Pero bueno, lo que íbamos a hablar es que Spotify acaba... Bueno, más bien, según el Wall Street Journal, Spotify está desarrollando una nueva función de Remix que permitirá a los usuarios acelerar, reducir la velocidad y mezclar canciones dentro de la aplicación. La nueva función también permitiría a los usuarios guardar las pistas editadas para repetirlas y compartirlas con otros usuarios de Spotify. Porque les está bajando el tiempo de reproducción o de escucha gracias a TikTok e Instagram. Entonces, buscarían con esto llamar a... Bueno, más bien, volver a captar la atención de los Generación Z. Yo lo que... Creo que llamaría más la atención de los Generación Z. Yo no lo voy a poner a moverle. Ay, ay, ay. Es que eso iba, güey. Tú no. Exacto, güey. Yo no soy Generación Z. Exacto. Hay mucha gente que sí, güey. Pero yo nada más leí el título de la noticia, güey. Y yo pensé que ellos iban a centrar a que la gente que se llama Shubs y Remix o Bootless, que son remixes no oficiales, los pudieran subir a Spotify. Y lógicamente no les pagarán por eso, ¿sabes? Aquí dice algo importante y es que no los vas a poder compartir fuera de la aplicación. Sí, o sea, si vas a poder subirlo y les vas a dar... Más bien, lo vas a poder hacer ahí... Compartir dentro de la aplicación. Pero no lo puedes sacar de la app, güey. O sea, no puedes exportar como que ese audio a otro lado. No, sí, sí, sí. O sea, estoy de acuerdo. Pero, por ejemplo, hay muchos edits que sacan muchos DJs, güey. Ajá. Que todos quieren Spotify, güey. Y solo está en SoundCloud. Y estaría chido. O que SoundCloud te deje descargar la rola y la tuvieras así como Spotify offline. Y mucha gente, te aseguro, quisiera iría para allá. O que Spotify te dejara sacar esos mashups o esos edits. En teoría, eso es lo que dice que aquí va a valorar. Pero lo tienes que hacer dentro de la aplicación. Sí, exacto. No va a ser lo mismo que hacerlo en Ableton. Sí, no. ¿Sabes? Entonces, yo creí que sí iba a ir más por ese lado. Que hubiera estado mejor, la neta. ¿No? Tampoco no. Tampoco no. Hubiera estado mejor. Pero yo creo que lo que debería hacer Spotify, en lugar de ir metiendo eso, es subirle la calidad a su música. Pero es que nadie se va por la calidad, güey. Solo tú, güey. Yo he visto TikToks. No te distraigas, bro. Ajá. Ya, hijo, ya. Broder, es que mira, está afuera el robot. Ya. Yo he visto TikToks, güey. Te estoy viendo, broder. Lo voy a poner a otro, güey. Ya. Hijo de Dios. Yo he visto TikToks, güey. A ver, ¿de qué? ¿De qué? Que han probado Apple Music y que no se quedan, güey. Ahí no me importan los demás. Pero ¿por qué no se quedan, güey? Por tontos. Por el pinche crapet de Spotify de fin de año. Eso es de gente mamadora. Pero. Pues así. Y, ah, y que porque no les recomiendo el mismo gusto musical. Eso sí lo he visto. Que según las recomendaciones de Spotify. No, no, no. De Apple Music. Ajá, por eso. Según las recomendaciones de Spotify son mejor. Ah, sí. Es que no me dejas. Tranquilo, broder. Es que, güey, como te estás acá desviando. Ya me hiciste enojar, güey. Ah, chale, broder. Pero, pues, güey. Mucha gente prefiere Apple Music que diga. Pues puede publicar Apple Music. Sí. Y si pidieran calidad, se dirían a Tidal, güey. En Tidal puedes escucharlo, güey. Así como sale del pinche estudio, güey. Pero también necesitas accesorios que te reproduzcan eso, güey. Sí, es para gente que conoce. Y aparte también los artistas. No todos los artistas que sacan a todos los artistas. Ahorita, apenas, muchos están metiendo a ese mundo. No, en Losles va... Mira, hay más música Losles que Dolby. Eso sí. Pero... No hay Dolby en Spotify. Exactamente, no hay Dolby en Spotify. Pero es que eso solo lo ves tú, güey. Sí, güey. Tú eres de un grupo selecto, güey. O sea, tú eres un... Un mercadorito. Te apuestas que si vas a alguien y le preguntas a 10, güey, es que es Dolby, Atmos y que es Losles. Ah, sí, no. De 10 solo uno te va a saber si... Una vez un amigo me estaba diciendo... Pero yo le decía que luego yo trabajaba con DJ. Y él me dice... Ah, yo tengo un amigo que es este... Productor. Mira, te voy a enseñar su perfil a ver si lo conoces. Y yo... Güey, ¿qué crees que conozco a todos los productores o qué? Pero ya, me saca su Instagram. Y veo en la descripción de su perfil que dice que estaba certificado el chavo, güey, en Dolby Atmos. Le digo... No manches, güey. Tu amigo está certificado en Dolby Atmos. No manches, ¿qué es eso, güey? Y ya le explico, ¿no? No, pues este... ¿Tú estás cabrón? Le digo... Sí, güey. ¿Está perro tu compa? No mames. Sí tiene un estudio. Así, así es. Y ya me empezó a contar, güey. Y que ha conocido artistas por él. Porque luego lo invitan cuando graban discos. Con su compa, a él. Sí, sí. Y este... Te lo voy a presentar, güey. Te va a caer bien. Pero sí, exacto. O sea, no hay mucha gente que conozca como... Justo como... Y yo creo que también es a lo que íbamos al principio, güey. Ya mucha gente tiene sus playlists, güey. Sí. Sí, está cabrón que cambies a alguien. Y mientras más música guarde, más difícil todavía va a ser que se mueva. Que se mueva. Sí. Tienes razón, mi buenrichux. Ya ponle ánima. Ya. ¿Quién sabe dónde está, güey? Nada más dale para atrás. A ver, léete lo que sigue, lo que le cambié. Tenemos Noctur back-to-back set. En sold out. En Echo Stage. ¿En Echo Stage? Ajá. Se llama un lugar que está en los Unidos. ¿Quién? Noctur lo anunció como un back-to-back raro. No te imaginas el Noctur con set. Ah. Pues set siempre ha estado pegado al dubstep, ¿no? A ver, no. Yo sé que sus rolas no son dubstep. Pero ese güey también siempre estuvo pegado a Skrillex. Exacto. Creo que cuando vino a México ese güey le abrió el show, ¿no? Algo así. O creo que se lo llevó de gira, ¿no? Vino. Vino en el Mothership Tour. En el fin del mundo. Con el Tony Planet. Ah, nada, con ese brother. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces set también ha estado pegado. Que igual algunos sonidos sí se podrían, podría jalar del dubstep. Aunque no termine siendo dubstep, ¿no? Algunos sonidos que metan sus rolas. Entonces ojalá, ojalá saquen, o sea, graben el set, ¿no? Ojalá. ¿Cómo ya todo se reduce a esto, güey? ¿Qué opinión que lo anunciaron y ya fue suelo? ¿Cómo? Sí, güey. De que hay un back-to-back bien perro y ojalá lo suene a YouTube, ¿no? Pues, sí. Mira. Ya uno no se conforma con TikToks del evento, güey. No, 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 no. Ya quieres el set en YouTube, güey. Y si se puede en Apple Music, güey. Sí. No, güey. Sí, sí. No, güey. Es que antes ni siquiera nos enterábamos de estos back-to-backs. Sí, sí, exacto. O sea, ahorita ya nos enteramos. Ya lo que queremos es que lo suban. Eso sí, bro. Ojalá lo hagan. Tenemos también Tomorrowland Brasil. Tomorrowland Brasil. ¿Irías a Brasil a un Tomorrowland? Es que no. Yo tengo entendido que no piden visa para Brasil. No, no. Yo tengo entendido que no. Pasaporte. No, bueno, pasaporte es tu identificación fuera del país. Pero, ¿irías a Tomorrowland Brasil? A Tomorrowland Brasil, sí, güey. ¿Sí? Pues es que es lo más cerca, güey. Pero también para ir a Tomorrowland no te piden visa, ¿o sí? No. Pero igual ya es un poquito más barra, ¿no? No te piden visa para Brasil. ¿Qué diga? Para Tomorrowland de Europa, güey. No, chido. No te piden. Joder. Bueno, para Tomorrowland Brasil tenemos... ¿Tú irías? ¿Eh? ¿Tú irías? Es que yo no soy fan de ir a Sudamérica, güey. Digo, no sé. Igual y voy y me late, güey. Tú pura Europa. No, güey. Ni Europa. Yo soy europeo. Nah. Pues no, güey. No me llama nada la atención de allá, güey. ¿Saben por qué no hablo? Para que se le quede la cámara a él. Te van a dar una junada en los comentarios. Hay que cortarlo. Hay que editarlo. Hay que editarlo. Hay que editarlo. No, sí me gusta Sudamérica. Quiero ir a Perú. Fan. Mucho picho. Ecuador ya no. Sí, ya no. Ah, que Ecuador. Ni que ni haya nadie aquí de Ecuador. Ah. Ah. Pero sí irías, güey. Sí, sí, sí. La neta es que si tuviera la posibilidad, sí iría a Tomorrowland Brasil. ¿Cuánto cuesta un... ¿Qué es dólar allá? ¿Qué moneda es, güey? Alexa, ¿qué moneda utilizan en Brasil? Ah, real. Real brasileña. Estás diciendo dólar, pendejo. Real brasileña. Ay, perdón por decirte así, güey. No vuelve a pasar. Ay, pues mira, sí está más barackita. Europa. Pero es que hay que ver cuánto vale un real, güey. Tranquilo. Tres pesos, hijo. O sea, sí, güey, pero... Tienes que comparar, güey. Por ejemplo, una coca en Estados Unidos. Ah, ok, ya, ya. Se te cuesta un dólar, güey. ¿Cuántos reales brasileños te cuesta la misma coca que aquí en México, güey? Ya te entendí, güey. Ya te entendí. ¿Qué si me dices? ¿Cuánto cuesta un real? No, nada más. Yo te digo, pues tres pesos, güey. No, nada más. Es como de... Tres baros. Está más baros. Tres baros. Sí saco lo de mi huevo. El Richie... Pues imagínate un vuelo, entonces. Si en dólares te salen cuatrocientos, en reales te sale bien barato. Bueno, bro, es parte de hacernos reír. ¿De hecho? Sí. Hace mucho no nos reíamos, sí. Ay, ya sé. Pero bueno, el line-up se los vamos a dejar completos en nuestra página de Instagram. Acá abajo en la descripción tienen el link. Pero bueno, dentro de los perfiles que podemos ver ahí está a Craze. Tenemos también a Charlotte. Tenemos también a Blastoise, Van Buren. Aleso, o sea... Básicamente tenemos muy buenos nombres dentro de la escena electrónica. Vini Vici, Vintage Culture. Híjole. Es que es un buen. Mochak, exacto. Nico Moreno. Liquid Soul. Cruella. Ay, Cruella va a estar. Es un buen que no las veo. Vintage. Bueno. No Redemption. Básicamente es un muy buen line-up. Si tienen la posibilidad de ir a Brasil, láncense la negro. Vayan. Vayan. Porque nosotros vamos a ir. Ay. Vamos a juntar reales. Y, pero ¿qué crees que es en octubre? Se nos acerca Dreamfields. Pues yo sí prefiero ir a Brasil que a la hora. Oye, deberíamos sacar una cotización de a ver cuánto sale. Ahorita voy a buscar cuánto. Miren, amigos, les voy a sacar. Ay, se me cae. Ay, se me apagó. Se me apagó esto. Como la Belinda. Ay, se me apagó. ¿Qué pasó? No. Ay, se borró el podcast. Ay, se borró. Este, no. No, no. Les voy a sacar como unos videos de cuánto costaría ir a distintos festivales. A Brasil. En Colombia hay otro que se llama Estereo Picnic. Que igual luego traen, bueno, llevan DJs. En Brasil hay otro, ¿no? No es el Coachello, sí. Es el Lollapalooza, ¿no? Este es Argentina, güey, creo. ¿Sí? ¿O Chile? Sí, ¿no? ¿Lollapalooza es en Argentina? En Estados Unidos y creo que sí es en... Ya habíamos hablado de esto. ¿Argentina o Chile? Chile, ¿no? Creo que hay en los dos, ¿eh? Bueno, pero estaría padre sacar como un estimado en costos. De lo que cuesta el festival, vuelo, hospedad. O sea, todo como para darles una idea a la gente cuánto les costaría. ¿Cuánto podrían gastarse, ¿no? Ajá. Eso estaría cool. ¿Cuánto cuesta una coca ya también? A ver si no fotos se las sacamos. Pero bueno, esa es la parte de Tomorrowland Brasil, amigos. Y por último, o casi lo último, dentro de las noticias, van a sacar un documental de Avicii. Va a tener entrevistas exclusivas, nuevas entrevistas. De Guetta, del ex colaborador de Avicii, Chris Martín, de Coldplay. ¿Quién es Chris Martín? ¿Tu colaborador? Ajá, o sea, es de Coldplay. Ah, es el de Coldplay. Ah, es el de Coldplay. Sí, 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 sí. Entonces, pues ya que se vaya a estrenar, les vamos a mencionar por acá. No vi que tuviera fecha de estreno, así que... Ni en dónde. ¿Sí? Lo van a presentar... En el Festival de Cine de... Pero aquí dice que es una película, bro. Tribeca. ¿Yo dije una serie? ¿Dijo una serie? No sé. Dije un documental, ¿no? A ver, yo no dije serie. Yo según dije documental, pero si dije una serie... Es un documental, amigos. Oye, brother, lo voy a ver y vas a ver que yo sí dije documental. Ok. Bueno, voy a sacar un documental de Avicii, amigos. Cuando esté disponible, se los hacemos saber y dónde lo van a poder comprar, rentar o lo que sea. Cool. ¿Te gustaba Avicii? Sí, bro. Tenía buenas roles. A ver, del 1 al 10, güey, ¿qué tan fan o qué tanto te gustaba Avicii? Yo, la neta, güey, un 6. O sea, yo la neta no era tonto. Tuve la fortuna de verlo en el último inicial que vino, que fue la primera edición, pero... ¿Y qué tal? ¿Ya no te acuerdas? No, sí me acuerdo. Muy cool. No quiero no te acuerdas ni de lo que decían. Es que, brother, o sea, sí me acuerdo que estuvo padre. Pero no era tan fan de su música. Yo era como muy tranquila su música. Ok. Pues sí, sí soy fan. Como productor, sí estaba muy perro. Estaba muy perro, la neta. Digo, a ver, no tengo todas sus rolas en mi playlist de Me Gusta de Spotify. Pero, pues como tres, sí. Pero pues estaba chido, ¿no? Digo, mucha gente lo quiere porque sus rolas estaban chidas. Muchísima gente es fan de Avicii. Qué chido, porque a veces ellos van a sacar el documental. Pues de hecho sí sigue teniendo un muy buen fandom. Y sigue escuchando su música, ¿no? Bien cabrón, güey. Es que todas sus rolas, o la mayoría, son hipnos, patrimonio. Matrimonio. Yo pensaba... No, y no sé, la música... Sí, sí, sí. Se quedó, se quedó muy marcado el Buenavich. Sí. Pero bueno, tenemos nuevo disco esta semana de Boris Brexcha. Se llama Level One. ¿Qué tal está producción? Tú ya lo escuchaste. ¿Está bueno? Producción dice que está bueno. ¿Lo recomendado? Producción dice que recomendado. Y que está bueno. Y que está bueno. Bueno, link acá abajo en la descripción. También vayan a escuchar las redes en Instagram. Ah, y vayan a escuchar los Fresh Tracks. Fresh Tracks. Fresh Tracks. De esta semana. Están en nuestra página de Instagram. Allá los pueden escuchar. Y por último, mi buen Richux, antes de pasar a los comentarios, la siguiente semana ya tenemos Bye Ben. Bye Ben. Bye Ben. Vamos el siguiente año, ¿no? El siguiente año, sí. Hay que estar atentos cuando salga la venta de boletos. ¿Sí se acaba la producción? Sí, güey, sí se agota. Sí, 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 sí. Ahorita todavía hay, pero... No, pero el otro año, el otro año vamos. Sí, el otro año. No, sí, pero yo quería saber cómo... Si se acaban de un día para otro. Creo que duran como una semana, ¿no? Muy, muy, muy. Bueno, ya hablaste. Sí es sold out. Sí, sí es sold out. Ya es este fin de semana. Bye Ben. La semana pasada les hablamos del line-up. Así que, pues los que vayan a ir, pásensela muy cool. Défense. Va a estar bien el clima, amigos. ¿Por qué es hasta las 4 de la mañana? Es tardecito. Qué chido, ¿eh? Pero bueno, vamos a pasar a la sección de los comentarios, amigos. Y dice... MS Pablo Dávila. Hola, Sidakui Richux. Sigan así. Les iba a comentar sobre la colaboración de los DJs. Hay uno... Es Steve Aoki con Funko Pop. Hay un Funko de Steve Aoki que, de hecho, yo llevé al EDC. Con un tótem. Con un tótem. Con un tótem. Decía Mini Aoki. Con el Funko atado. Cake me. Si no lo llegaste a ver, o Richux, o producción, lo llegaron a ver. ¿Lo llegaron a ver? No, bro. No suena. No, yo tampoco, brother. Mucha gente le gustó mi tótem y se tomaba fotos. Como sea, les mando un saludo. Oye, qué padre, qué cool. No conozco ese Funko. Estaría padre, pues, comprarlo. Voy a buscarlo por ahí, por eBay o en algún lado. A ver si no está tan caro y lo podemos comprar para el estudio. Va a tenerlo por aquí. Sería una buena pieza de colección de la música electrónica. Pero bueno, un saludito. Un saludo, bro. Ah, voy yo, ¿verdad? Sí. Híjole. Juan Carlos. No, no, no. Daniel. A que vean la sincronización que tenemos aquí. Daniel Montes 2277. Dice. Muy buen video, como todos. Solo ya no dejen hablar al tío Sidaco. Temas como el de John Sumit y el de James Hype. James Hype, dice mi compa. James Hype. Perdón, bro. Pues por eso ya hace rato me dijo que hablando de John Sumit y me lo pasó a mí, bro. Sí. Hablando de John Sumit, síguele. Exacto. Saludos al buen Dams. Saludos, mi buen. Bueno, que comentaste en el último. ¿Ya viste que sí sales? Sí fue en el último, por ocasión. No fue en el último. Ay, 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 ay. Estoy a punto de renunciar. Tenemos a Juan Carlos Machado. Dice. Hola, Sidaco y Richux. Qué gran podcast. Espero que sigan así. Me mantienen informado y entretenido con lo de la música electrónica. Oigan, ya que Dreamfuse México se queda en Guadalajara para su quinto aniversario, ¿quiénes creen que van a tocar para esta edición? Mi top tres DJs que quiero ver son Martin Garrix, Hardwell y Armin Van Buren. Pero completo porque lo que vi en el EDC fue mitad Armin y mitad Skrillex. Pero bueno, es mi primera vez que iré a Dreamfield. Saludos desde Guadalajara. Oye, qué cool que te queda ahí, al ladito, prácticamente un Uber y llegaste. Eso está muy cool. Mi top tres, ¿quién sería? Híjole, a ver, por lo que hemos estado hablando de John Sumit. ¿John Sumit? Ajá. Híjole, es que Armin ya lo trajeron. ¿A quién te rifarías, brother? Garrix creo que no ha ido, güey. Bueno, pero no se te la traigan. No creo que traigan un Garrix. Yo me iría más por un Guetta. O sea, como reales, no que me gustarían a mí. Ah, ok, ok. Porque si son que me gustarían a mí, yo diría un Ánima, un Skrillex y un Bambiore. Ok. Pero el top que a lo mejor yo creo que trajeran es un John Sumit. Ajá. Este brother que acabo de decir, ¿cómo se llama? David Guetta. Y el tercero, el tercero, amigos, ponen atención, yo creo que sería alguien como Diplo. ¿Diplo? Sí, yo le voy más como por ahí. Que son como esos, esos tres yo creo que son los que traerían, los que vería como en un Dreamfield. Hay rumores que también. Bueno, según lo que publicaron. ¿Según lo que publicaron? Ah, Fred Agendem. ¡Ándale! Según. Fred Agendem entraría en el top cuatro de los que yo creo que pudieran venir. ¿Tú mi buenrichux? Yo, John Sumit, por lo que han publicado sus ruedas. Ok. Eh... Muy bien. Pasamos con la... Joder. Es cierto, bro. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, John Sumit es uno, ¿no? Casi, casi, casi. O dos. Estás asegurado. Estás asegurado. O dos veces. O tres. Ya, tres. Que cierre el viernes, que cierre el sábado y que haga warm-up. No, a ver, John Sumit, yo creo que Fred Agendem, porque no ha venido a otro lado. No ha venido más que a la ceremonia, ¿no? Según yo. Fred Agendem y... David Guetta o Armin Manvier. Uno de esos dos. Ok. Buena, buena elección, mi buenrichux. Pero bueno, pues ya que se acerque el lanzamiento del line-up y el anuncio... Por ahí vi que ya no faltaba mucho para que saliera un headliner. Yo creo que no debí decir esto. Otra vez. Va a haber mucha edición hoy, ¿no? No, no va a haber edición aquí, porque no dije nada. Pero estén pendientes, porque viene el anuncio de un headliner. Órale. Ya. Cool. Dice Dylan Pinón. ¿Sí? ¿Sí? Dylan Pinón, 4289. Hola, mis buenos amigos y producción. Saludos desde Oaxaca. Sé que es muy tardío, pero coincido con Richux, que aquí tienen el 2X Stage del EDC. Claro, bro. Es que yo les digo que yo tengo buenas ideas, pero nadie me cree. Sigue la neta. Saludos, bro. Hasta Oaxaca. Fuera 2X. Sí, güey. Pero bueno, pues ya no voy a decir nada, porque... Me atacan y luego di... Posiblemente. Tenemos a Benjamín Delgado y dice... Hola, saludos. Gran podcast, mi género favorito de música, la electrónica. Sigan así con el proyecto. Pregunta. Recomendaciones de audífonos para DJ no tan caros, pero tampoco baratos. Gama media, media alta. En especial me gustan con mucho bajo. Sé que Beats se caracteriza por ello, pero ¿los recomendarían? ¿Tú recomendarías unos Beats para tocar? ¿Qué crees? Que vi su comentario la otra vez y dije, ¿cuáles son los Beats? Pero ya me acordé. Hoy me acordé cuáles son. ¿Recomendarías unos Beats para tocar? Pues es que ya no hay Beats como tal para tocar, güey, ¿o sí? O sea, están los estudios que son los que venden Apple. Ajá. Que son Bluetooth. Y hay otros que tienen un cablecito para llamadas. No recuerdo cómo se llaman. ¿De Beats? De Beats, sí, sí, sí. ¿Qué compa toca con esos? ¿Los recomendaría? No, güey. ¿En cuánto están? ¿No sabes? No, pero ahorita los buscamos en corto mientras... ¿Los Beats estudian? Pues los Beats que tengan ahí. Es que aquí este brother no tiene nada. Pues estudian por ahora y están en corto. Cinco mil pasos. ¿No son unos flaquitos? A ver. Beats EP. ¿No son estos? ¿No son estos? Ah, sí, güey. Son estos. A ver, véanle aquí. Véanle aquí, véanle aquí. ¿Se ve? Sí. Eso. ¿Esto lo recomendarías para tocar? No, güey. Yo, la neta, tampoco creo que estos sean una buena opción para tocar. Yo digo que unos buenos audífonos para que toquen serían unos Sennheiser. Ándale, es lo que iba a decir, güey. Unos Sennheiser. Fíjense, los Sennheiser HD están en... Ah, la bestia. ¿Cuánto? Tres mil cuatrocientos ochenta y nueve. Está bien. Yo los acabo, los HD 25. Sí. Yo también recomendaría estos, los HD 25. Y están en Amazon, en estos momentos, en dos mil noventa y un pesos. Dos mil noventa y un pesos. La versión Lite. La versión normal está en dos mil seiscientos. Que son, básicamente son estos, brother. Sennheiser HD 25. Sí. Muy buenos audífonos. Traen la posibilidad de que escuches audio en alta calidad, por si los quieres escuchar con cable en tu teléfono. Se escuchan muy bien. Yo los he probado. Sí, están muy perros. Esos serían unos audífonos de gama media que... La neta sí están muy chidos, ¿eh? ¿Lo recomiendas? Cien por cien, mi bro. Están muy perros, la neta. Deberíamos, deberíamos... Y dan buena potencia, ¿eh? Deberíamos de hacer un top cinco audífonos de DJs. Para la siguiente, ¿no? Como contenido aparte. Ah, va. O sea, bien investigadito. No nada más como comentarlo, sino por qué. ¿Qué dices? Va. ¿Va? Va. Vientos. ¿Pero qué dijiste de DJs? Sí, para DJs. Ah, de auriculares. De audífonos, pues, bro. ¿Sí? De audífonos, bro. 13 de 13 dice, SD-DNX2062. Mis bros, hablando de la USB, ¿cómo se quita correctamente del equipo? Soy nuevo y no sé. Ja, ja, ja. Carita triste. Y con Madhouse, sí tengo muchas ganas de ir para ver a Gengar, Gengar, ¿cómo se dice? Gengar. Gengar. Y a Daphne, que la rompe súper genial. Recomendado no perderte su set. La verdad, mis DJs favoritas. Los quiero mucho, bro. Sigan con el podcast. Un saludo, bro. Un saludo. Muchas gracias por seguirnos escuchando. ¿Cómo se quita correctamente la USB? En el equipo donde conectas tu USB, hay un botoncito abajo. Creo que dice Eject. Sí, ¿verdad? Sí. Lo dejas presionado y va a empezar a parpadear donde está metida la USB. Empieza a parpadear cada vez más rápido y se apaga. Y ahí ya puedes sacar correctamente tu USB. Y en la computadora, pues obviamente... Ah, a lo mejor se refería de la computadora, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Bueno, de la computadora, cuando estás pasando música desde Rekordbox, ahí hay un circulito. Donde está el nombre de tu USB, hay un circulito. Con una flechita como hacia arriba. Ahí presionas y eso va a expulsar tu memoria. Te va a dejar de aparecer en Rekordbox. Y ya con eso la expulsaste correctamente. Y lo mismo, cuando dejes de tocar en un equipo, expulsala correctamente para que no se te vaya a dañar tu música o vayas a perder la música que tienes ahí. Y también para que no se vaya a dañar tu memoria a largo plazo. Porque igual se llegan a dañar. O sea, empiezas como a dañar el sistema de archivos de las memorias. Así es. ¿Te ha pasado que se te dañe una memoria? No. ¿Jamás? Jamás. ¿Jamás la has sacado mal? No. Ok. No importa mucho. Ahí en la carrera de sistemas hay un chiste que... Que si sacas tu memoria así sin... No, o sea, lógicamente ahí no es Rekordbox, ¿no? Sino que en el... ¿Qué es administrador de tareas? Que ya no recuerdo, güey. Sí, sí, pues en... Ahí la sacas. Le apretas este... Le das... Este, sacar memoria. Y si la sacas así... Dicen que vives tu vida al máximo, güey. ¿Sabe? Pero, güey, pues solo estás cuidando tus cosas nada más. Chiste de ñoños. Chiste de ñoños. Pues bueno, amigos. Acabamos con los comentarios. Una edición más de Music for Life. Ojalá les haya gustado esta semana. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos producción? Se viene Madhouse y Emblema. Se viene Madhouse. Recuerden, estamos haciendo ahí publicidad en nuestro Instagram. Se viene también Tecate Emblema. Todavía no sabemos si vamos a estar por allá por Emblema. Esperemos que sí. Y se viene Afterlife. Atentos con Afterlife. Atentos, mis bros. ¿Qué más tenemos de eventos próximos? Nada más. Nada más, ¿verdad? Esos. Pues bueno, gracias que estuvieron por acá. Ojalá se hayan entretenido y se hayan divertido. Déjenos acá abajo sus comentarios si quieren aparecer en la siguiente edición de Music for Life. Y pues despide esto, mi buen rechux. Yo soy Siaco. Cuídense mucho. ¿Ya, bro? Ya, bro. Pues es que no... Denle like. Comenten. Compartan con sus compas, ¿no? Importantes, ¿no? Síganos en nuestras redes sociales. Y los te cuen bien, mis bros. Gracias por escucharnos. Y nos vemos la siguiente semana. Chao.